El ambientazo que hay hoy en Valladolid con el Partido Popular nada tiene que ver, nada tiene que ver con el que se respira en el Congreso Federal del Partido Socialista. Y la verdad es que yo lo entiendo perfectamente, porque un Congreso Federal que se inaugura en el Tribunal Supremo, la verdad es que es muy difícil que se pueda respirar un aire de fiesta. Y si además de todo eso estás en un partido en el que el nivel de decadencia ya es tal que consideran que es honesto aquel que ha estado encubriendo durante meses presuntos delitos, evidentemente entiendo y entendemos que no tengan muchas ganas de fiesta y que muchos de ellos en lo que estén pensando es en que termine cuanto antes el Congreso Federal porque han empezado con un número importante de imputados y no saben todavía si esa será la cifra en la clausura o todavía puede ir a más. Ellos no quieren proyectos golpistas, no quieren proyectos golpistas, pero así que ayer lo que dijeron es que su proyecto consiste en terminar con la derecha. Esto es lo que dijeron, este sí que es un proyecto golpista, pero bueno, de momento lo que les decimos es que con lo único con lo que han terminado ha sido con un tal Lobato, lo que queremos y lo que vamos a hacer es ganarles en las urnas para gobernar para todos los españoles. Eso es con lo que nosotros queremos acabar, acabar con sus mentiras y con su corrupción.